¡Hey! ¿Qué trance Chavisa? ¿Cómo están? Espero que estén al Mega 200. Bienvenidos a un nuevo Videaxo. ¿Cómo les está yendo en su primer fin de semana? Ya con la salida de la expansión de Legacy of Destruction que están viendo aquí en su pantalla. Ya tienen las cartas que buscaban, ya tienen las famosas cartas de los Tempai. Háganmelo saber todo en la parte de los comentarios. En esta ocasión hablaremos de una carta que sale en esa expansión y que está haciendo que un arquetipo sea brutalmente poderoso. Así que si tu arquetipo favorito no está siendo lo suficientemente poderoso y no sabes por qué, la respuesta es muy simple. Konami no lo quiere porque si quisiera, crearía cartas como la que vamos a hablar que está haciendo que el deck de Yuvel sea Tier 1. Sí, Yuvel Tier 1 en Asia, en SG. Y muy probablemente aquí se empiece a ver muchísimo más del deck de Yuvel porque esta nueva carta de campo que vamos a hablar que se llama Nightmare Throne es bastante poderosa. Así que vámonos con el por qué es tan ridículamente ridícula esta carta. Vamos a empezar pues con la carta mágica de campo Nightmare Throne. Este en bono de campo que ya se los mencioné que tiene unos efectos que dices, ay, o sea, qué ridículos. ¿No pudieron haber sido más ridículos? Pues no, no quisieron ser más ridículos. El primer efecto dice que cuando esta carta, esta carta aquí es activada, puedes tomar un monstruo fien que tenga cero ataque y defensa y ya sea que te lo lleves de tu deck a la mano o lo destruyas directamente del deck. Así que así de sencillo ya empezamos bastante fuerte porque si tú no te habías dado cuenta, toda la baraja de Yuvel básicamente son monstruos fien de cero ataque y cero defensa. Así que no, no vas a buscar en específicamente uno. Puedes buscar cualquier monstruo de tu baraja utilizando esta carta. ¿No me crees? Bueno, pues está el Yuvel este que se cae de manera especial y aparte te busca magias y trampas, creo. Está este el Samsara de Lotus también que se tributa y te puede buscar y se revive. Está el Yuvel mismo, ¿verdad? El que ya conocemos todos. Y está obviamente las nuevas cartas, el nuevo monstruo este que sale en esta expansión justamente que es común y que también se está utilizando. Así que puedes tener bastante de dónde buscar o de dónde agarrar con el primer efecto de esta carta. Ya desde ahí empezamos bastante mal. Un bono de campo que se activa y te busca lo que sea. Virgen Santísima, que Dios nos agarre confesados. Su segundo efecto que también es algo ridículo dice Una vez por turno si un monstruo Yuvel que tú controles deja el campo por el efecto de una carta puedes llevarte a tu mano un monstruo Yuvel directamente desde tu deck, desde tu cementerio o removido. No, no mames, eso ya es demasiado. Cuyo nivel sea uno mayor o uno menor a uno de esos monstruos, ¿ok? Después puedes invocarlo de manera especial ignorando sus condiciones de invocación. Así que pues sí puedes invocar de manera especial al Yuvel, al terror, ¿cómo se dice? A Yuvel normalito, al terror encarnado y este tipo de cosas. Y toda parte el que lo puedas regresar del Vanish lo hace increíble por el simple hecho de que si te remueven a Yuvel de tu campo, de tu mano, de tu cementerio, de tu deck, lo que tú quieras. Pues esta carta te lo va a estar recuperando. O también lo puedes remover tú solo. Imaginemos activas al Euro of Darkness, robas dos, remueves un Yuvel. No importa, al fin del cuentas el bono de campo pues me lo va a estar invocando de nueva forma. Porque pues sí, eso de que puedas invocarlo ignorando sus condiciones de invocación está muy, pero muy roto. Créeme, sí está bastante roto. Así que esos son los dos efectos de este bono de campo y nada más puedes activar uno por turno porque si pudieras activar más ya sería demasiado ridículo. Y bueno pues, ¿qué tiene de especial todo esto? Como ya se los mencioné, este simple carta te puede buscar el monstruo que tú necesites para la extensión de tus combos, para iniciar tus combos, para poder amarrar el duelo. Bueno, recordemos que el Yuvel, este, el espíritu de Yuvel se puede invocar de manera especial desde, desde, desde la mano cuando se declara un ataque. Así que puedes evitar que te hagan no te cao, te ganen y no lo, no lo he encontrado y que no sé qué. No te preocupes, la magia te lo va a poder buscar. Toda parte, el que sea una magia de bono de campo lo hace todavía más difícil. ¿Por qué, Jorguito? Porque sabemos que un bono de campo pareciera que no, pero es un poquito más difícil de frenar que una magia normal. Y toda parte porque puede ser buscada por Terraforming, así que si puedes jugar Terraforming y tres bonos de campo, pues es como si trajeras cuatro aprovechando el bug y haciendo que tengas más posibilidades de tener la carta que necesites directamente de tu deck a tu mano. Y eso está demasiado roto, el que siempre sea esa carta. Recordemos que las cartas que son tipo comodines son, este, muy buenas. ¿Y a qué me refiero con comodines? Que el efecto de la carta sea simplemente reemplazarse por otra que te beneficie para iniciar tu combo, para frenar al oponente o para extender tu combo. Cartas como Triple Tactic Thrust, cartas como la Nightmare Throne que se cambia por un monstruo. O sea, tú la activas y te va a buscar un monstruo y tú, o sea, si tienes cinco cartas en la mano, la activas y te sigues quedando con cinco cartas en la mano. Por eso es un comodín, ya que, este, se convierte en la carta que necesites para ese momento. Y es que también creo que no habría ningún problema si te buscara algo en específico. Que te busque un Yuvel. Ok, está bien, un Yuvel, sí, pues sí, de repente ahí está dificilón, pero no puedes buscar al Samsara, no puedes buscar al nuevo monstruo ese que les mencioné, que les mencioné que parece una momia, este, este tipo de cosas, pero no. Busca cualquier monstruo fiend siempre y cuando tenga cero ataque y cero defensa, los cuales, pues son todos los que juegan la baraja. Eso es lo que la hace bastante poderosa, el que no tenga una restricción. Sí, la restricción podría ser que, bueno, pues un fiend, ¿no? Pero si la baraja la juegas con puros fiendes de esos stats, pues es más que obvio que no te va a afectar en lo absoluto. No vas a jugar esta carta en el, no sé, en el Fire King Snake, pues claro que no, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con que ese tipo de cartas son demasiado fuertes cuando son comodines y se pueden catafixiar por alguna otra carta. Y el segundo efecto, el que puedas invocar de manera especial, ignorando las condiciones de invocación, siento yo que también es algo como que muy lógico y muy contradictorio con lo que empezó, ¿no? O sea, se supone que Yubel no lo podías invocar de cierta forma porque sería bastante roto y el chiste de Yubel es hacerlo que tribute a los monstruitos y que caiga y que uno y otro, cualquier cosa, ¿no? Entonces, esta carta llega y rompe justamente esa regla de parte del arquetipo de Yubel. Y hace que sea bastante poderosa. Y no nada más esta carta, hay muchas otras cartas que dicen que ignorando las condiciones de invocación, o sea, como para qué haces algo así, si al principio se supone que era el chiste, ¿no? De pensarle un poco para que tu estrategia pudiera funcionar y pómale, invoques a Yubel. Y ahora no, cartas como estas que existen, básicamente pues ya no tienes que pensarle tanto, la carta hace absolutamente todo por ti. Así que este bono de campo es increíble, ya se los había enseñado yo en esta semana en un video con el nuevo combo del Yubel, que como solamente conteniendo esta carta puedes dejar un campo ridículamente poderoso. Y es que nuevamente, el que se convierta en cualquier monstruo que te beneficie para ya sea extender tus combos, iniciar tus combos o frenar al oponente, es demasiado bueno para ser cierto. ¿Hay formas de detener? Pues obviamente sí, obviamente si tu oponente activa este bono de campo y tú le haces Cosmic Cyclone, recordemos que las magias continuas, las trampas continuas y las magias denominadas bonos de campo deben de permanecer boca arriba a la finalización de la cadena para que éstas resuelvan con éxito. Así que si tú activas este bono de campo y te encadenan un Cosmic Cyclone, un Tifón, un Twin Twister, algo que te destruya esta carta al momento de la activación o que la remueva de la zona de campos al momento de la activación, pues al resolver ya no estará ahí activada y por lo tanto ya no busca. Así que si tú no sabías eso, bueno pues ya ahorita lo estás sabiendo. Lo mismo aplica para magias continuas y trampas continuas. Así que es la única forma de detenerlo, básicamente también le puedes hacer Ash Blossom, pero recordemos que el hacerle Ash Blossom a una sola carta a veces pudiera ser contraproducente por el simple hecho de que puede que ya tenga lo que necesite en la mano y simplemente te estaba baiteando. Siempre es mejor hacerle Ash Blossom a lo que ya sabes que busca. O sea, por ejemplo, si busca a este de aquí, al Samsara, bueno pues es más que obvio que no tenía otra copia en la mano. La hace Normal Summon, se tributa, la hace Ash y bueno pues ya se gastó el Normal Summon y ya se gastó el efecto de ese mono. Así que bueno pues ya unas por otras, ¿no? Es lo mejor que puedes hacer, tirarle Ash a lo que sea que busque. Y es que eso también lo hace bastante fuerte porque vas a esperarte a que busque con esta carta para poder frenarlo de tajo y conforme a lo que se vaya llevando a la mano. Y bueno pues eso hace que esta carta sí o sí normalmente esté resolviendo y buscándote lo que necesites. Así que ahí tienen esta carta de mágica de bono de campo que está brutalísima, buenísima y que nuevamente si tu deca favorito o arquetipo favorito no está ganando, pues es porque Konami no quiere que gane y simplemente le gusta ver el mundo arder y le gusta ver como el Swordsoul nomás se queda ahí en el olvido y no le saca cartas nuevas como un bono de campo que te busque 25 Swordsouls o que invoque Swordsouls del deca al campo y los convierta en túneles y pudieras hacer 5 Shokan con el mismo Swordsoul y con un Tenji o con cualquier otra cosa. Ok, ya basta. Si no está pasando eso es porque Konami te odia, como a mí. Entonces ahí está este bono de campo. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Házmelo saber en la parte de los comentarios. Es una carta que de momento está bastante carita. Creo que anda entre los 30 y cubole a los 40 y tantos, casi 50 dólares por el hecho de que es una carta bastante poderosa. Así que si te compras una cajita de las de Legends of Destruction y te sale esta carta, pues ya fregaste, ya mínimo le recuperaste un poco a lo que le invertiste a esa carta. Déjame todo en los comentarios. ¿Te gusta? ¿No te gusta esta carta? Ahí los voy a estar leyendo. Recuerda dejar tu like, recuerda compartirlo y de suscribirte. Son acciones totalmente gratis. No te toma más de 5 minutitos. Y son acciones que ayudan bastante a este pobre individuo que tiene ojos tristes. Así que nos vemos en la próxima. Recuerda que eso solamente es un juego y nada más. Así que siempre hay que divertirse. Bye, bye. Chau.